Esta roca donde yo me escondo, esta roca es Jesús. Yo no consigo, en las cosas del mundo, Él me guía con su voz. Yo mi fe y esperanza las tengo juntadas en Cristo. Él es quien me ayuda y promete a mi lado estar. No hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverte. Pues mi vida descansa y segura en la roca está. Esta roca, esta roca, es mi guiso. Mi fe desvanece siendo el reto, no haré. Esta roca, es mi guiso. Yo sigo adelante, pues siempre su mano me sostenerá. Esta roca, donde yo me escondo, esta roca es Jesús. No consigo, en las cosas del mundo, Él me guía con su voz. Dios, yo mi fe y esperanza las tengo juntadas en Cristo. Él es quien me ayuda y promete a mi lado estar. No hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme. No hay nada en el mundo, no hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme. Es mi guiso, yo sigo adelante, pues siempre su mano me sostendrá. Esa boca es mi guiso, mi fe desvanece si dejo de verlo. Esa boca es mi guiso, yo sigo adelante, pues siempre su mano me sostendrá. Amén. 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 Amén.